No, 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 por aquí, no, por aquí, no, un poquito más para allá, más para allá, un poquito más de este lado. Chiquilla, que de frente, ¿no te ha pasado el carnet? ¡Oh, qué desesperación! Aquí, aquí, más cerquita de aquí, de aquí, de ahí, ahí está muy bien, ahí está muy bien, muy bien. ¿Pero tú quién eres? Emilia, yo soy tu nieta mariposa. ¡Ah, mariposa! ¡Ah, petito grillo! ¡El pequeño saltamonte! ¡Ah, la mariposa! ¡Ah, como vos vienes a la... ¡Ay, los povos! Bueno, ¿y qué hace aquí? Yo he venido porque me siento muy bien ayudando a las personas, pero lo más importante, he venido porque quiero aprender de tu sabiduría. ¿De verdad? Sí. ¡Qué alegría me estás dando, mariposa! ¡Uy, pues mira, voy a presentar a mi nieta mariposa que me aprendí! ¡Un aplauso para ella! ¡Qué alegría! Pero, quédate por aquí cerca, mariposa, y tú, estate muy atenta, ¿eh? Para que tú vayas viendo lo profesional que es una. Bueno, aprovechará y... ¡Uy, el caracón! Y me voy a presentar. Yo soy Emilia Maravilla, cuenta cuenta oficial y presentadora de la decimosétima muestra de teatro de la Ciudad Autónoma de Ceuta. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, tengo que decir que yo estoy hasta esta sentada. Yo me voy a levantar. ¡Está aquí! ¡Ya! ¡Ah! ¡No voy a levantar! ¡A tu gata! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ay! 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 Tengo que bien estirar las piernas. ¡Ah! Bueno. ¡A que vuelvo oscura! ¡Tengo oscuro, eh! Yo estoy de otra manera. Yo estoy alegre. Esto no me gusta a mí. Yo me quito esto y me quito todo. Ya la doy al subidón. A ver, a ver. Abuela. Evilla. 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 Venga, hacía alegría, alegría. ¡Ay, ay! Más color. En profundidad, abuela. ¡Y a 해라! A ver. Tiene que ver. ¿Qué te hace? Esto especial. Tiene que ver. No machino. Ahora hay profundidad, ¿eh? Veo los corazones. Uy, alguno tiene una banchita por ahí, ¿eh? El tuyo es muy limpito, mariposa. Bueno, y me falta glamour. ¡Es glamour! ¡Te me pate a la gafilla! ¡Ahora sí, ¿no? ¡Ahora sí! ¡Ahora me voy a... ¡Ahora me voy a citar de calma! ¡Ay, por favor! Bueno. ¡Ay! ¡Uy, no me vaya a ver la rodilla, ¿eh? ¡Uy! ¡Ay! Bueno. Pues ya está. ¿Eh? ¿Qué haces tú también? ¿Qué? ¡Evilla, el rey de António! ¡Ah! ¡Uh! Que se me olvida lo más importante de lo que hemos venido a presentar a los protagonistas que están aquí todos detrás esperando el colegio de San Antonio con Alicia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Alicia, una niña soñadora y entusiasta, prefirió dejar de leer para curiosear los misterios que escondía aquel maravilloso lugar. Después de un rato, rendida se durmió plácidamente. ¡Gracias! Al despertar, un conejo juguetón la hizo adentrarse en el bosque. ¡Gracias! 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 que tarde es mi tiempo es oro y no me puedo entender. No me alberto en el tiempo, tengo que poder llegar. Me estaré esperando y no me puedo detrasar. Gracias. 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 ¿Puedes ayudarme a encontrar el camino? Depende, depende, depende donde quieras ir. A todas partes o a ninguna depende solamente de ti. Tres pasos hacia adelante y uno grande hacia atrás. Da dos medias vueltas, un salto y vuelve a empezar. Por allí está el camino, o por allá tal vez. Está en todas partes, pero seguro no lo sé. ¿Por qué? Depende, depende, depende donde quieras ir. A todas partes o a ninguna depende solamente de ti. Tres pasos hacia adelante y uno grande hacia atrás. Tres pasos hacia adelante y uno grande hacia atrás. ¡No estásätiQui! La toma que no lo busquen, o por allá tal vez. Está en todas partes, pero seguro no lo sé Dicen que este sombrero está lleno de locuras Y aquel que se lo pone dice muchacha la duda Pero si me lo pongo ahora puedo viajar Desde la fantasía hasta la realidad No es la duda soñar con un mundo mejor Pintando de colores todo a mi alrededor Desde luego equivocarse y volverlo a intentar Nos lo cura ser loco un poquito nada más Te invito a pintar risas al que no quieras reír Te invito a la alegría aunque el día esté muy gris Nos lo cura soñar con un mundo mejor Pintando de colores todo a mi alrededor Y es mejor que equivocarse y volverlo a intentar Nos lo cura ser loco un poquito nada más Aplausos 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 ¿No va a ir? ¿No va a ir? ¿No va a ir? ¡La hora de tres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nuestra historia ha terminado. Gracias.